En su iglesia dice Amén Vamos con sus manos aplane conmigo Esta es una alabanza que escribí hace muchos años Pero la vamos a cantar aquí en esta mañana Dice así Ven tú a ti a darte alabanza Señor y Rey adoramos tu majestad Dilo conmigo Majestoso Dios poderoso Tu dominio nunca, nunca se acabará Con brazos de Rey tú nos sustentarás Que escudo mi fuerza yo puedo confiar Eres grande, fuerte, Rey de Reyes Soberano, asombroso, santo Santo Dile con nosotros Oh, 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 oh A ver un grito de criminal Vamos con sus manos Vamos a hablar de Dios una vez más Dilo conmigo, vengo a ti Vengo a ti A darte alabanza Señor y Rey Adoramos tu majestad Y majestoso Tu dominio nunca, nunca se agarrará Con brazos de rey Tú nos sostentarás Mi escudo, mis fuerzas Puedo confiar Eres grande, fuerte Rey de, rey ensoberano Asombroso, santo, digno Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Con sus manos Los músicos también pueden alabar al Señor, amén Está bien que alaban al Señor Here we go, here we go Una, dos, tres, let's go Hey, diga conmigo Hey, oh, hey, oh, hey, oh Vamos Con sus manos, come on Si trajo una danzadita, a ver, vamos a danzar todos juntos Sí, majestuoso, Dios poderoso Tu dominio nunca, nunca me acabará Con brazos de rey, tú nos sustentarás Mi escudo, mi fuerza, yo puedo confiar Eres mi grande, fuerte, rey de rey de Soberano, sobroso, santo, divino Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Quién se esconde en la iglesia? Oh, 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 oh A ver, ¿están listos para grabarle? Here we go ¿Quién se esconde en la iglesia?